Con la modernización de la calle Galeana en Ciudad Obregón dará inicio el reordenamiento del centro, así lo anunció el secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez. La modernización de esta calle contempla rehabilitación de 50 rampas y ampliación de banquetas. Creo que vamos a estar trabajando en un proyecto para iniciar ya en las próximas semanas en la parte de la calle Galeana. Hay trabajos de pavimentación, de arreglar las banquetas y pavimentación. Se tiene ya un levantamiento y un inventario de lo que es el primer cuadro de la ciudad, las rampas que hacen falta. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas, declaró que este organismo empresarial tendrá participación en el tan esperado reordenamiento. Ya viene, ya está el presupuesto, ya está el dinero, ya el alcalde ya nos lo confirmó. Lo primero que se va a hacer es la calle Galeana, pero se tiene que meter la obra hidráulica, la obra eléctrica, las banquetas, agotantes, bancas, reforestar, porque acuérdense que el primer cuadro está enforestado completamente. Entonces tenemos que poner las condiciones modernas, actuales a lo que se está viviendo, para proyectar un primer cuadro digno. Nos dieron la concesión de manejar el primer cuadro de la ciudad en la nomenclatura y en eso, y estamos esperando nomás que nos den el banderazo de salida para poder empezar. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.